bendiciones mi gente de trapstorno musical el cantante de música cristiana urbana redimido que estrena su nuevo sencillo mañana titulado jesús subió un vídeo sus redes sociales en el cual le pide a sus fanáticos que estén muy atentos a la letra de esta canción y redimido dijo lo siguiente qué tal amigos bendiciones a todos ustedes quería compartirles algo muy especial esta canción jesús que es la que vamos a estrenar dentro de dos días hemos decidido hacerla con videoclip iba a lanzar la canción antes o quién sabe si a lo mejor el jueves tarde en la noche la lanzamos y el viernes el vídeo pero nunca he pedido esto que les voy a pedir a todos ustedes nunca que bueno por lo menos que yo recuerde nunca he pedido esto y es que por favor cuando la canción salga el que ya que le vas a dedicar tiempo porque es tu tiempo y tu tiempo es valioso me encantaría que le presten atención al mensaje a la letra digo esto porque cuando la lanzas con un vídeo y porque el vídeo también tiene otro mensaje los mensajes van amarrados sino que quise extender y poder brindar algo más en el vídeo les pido por favor que lo que es el flow la la mezcla el arreglo musical la fotografía del vídeo en la edición todo ese tipo de cosas lo dejen para la segunda vuelta del vídeo ok la primera vez que lo escuchen lo que me encantaría es que le presten atención a lo que estoy diciendo en la canción luego si tienen tiempo entonces se enfocan en el flow en todas esas cosas que porque cada quien busca lo que le gusta en una canción hay gente que dice déjame ver la lírica otros déjame ver qué mencionó qué dijo y hay quienes aprecian todo lo que se hace no les estoy exigiendo que lo aprecien todo pero que por lo menos le presten atención primero al mensaje se enfocan en el mensaje de lo que estoy diciendo y luego el mensaje visual porque hay muchos secretos ahí en ese vídeo sé que muchos lo van a entender a la primera vista otros lo verán dos veces para poderlo entender pero lo importante es que el mensaje llegue así que ya lo saben muy contento muy satisfecho con el resultado el vídeo está casi editado ahí está la lista con eso editando lo estoy muy agradecido con dios de que me haya permitido trabajar con este equipo de trabajo que hicimos este vídeo en esta ocasión que más adelante le estaré estaré publicando algún post con todos los involucrados en este proyecto desde la canción misma hasta la producción del vídeo así que nada vayan a suscribirse a mi canal de youtube ya son solamente dos días los que faltan para el estreno mundial de jesús featuring betsy joe que el señor me lo bendiga a todos bueno mi gente qué opinas por qué crees que redimido pidió esto qué mensaje crees que llevará la canción deja todas tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo bendiciones